Para esta temporada 2024 tenemos dos novedades con respecto a la temporada anterior. Primero, la inclusión de 130 CTPs, son los colegios técnicos profesionales, en un convenio de acuerdo con el MEP para impulsar este programa. Y la segunda novedad importante que tenemos con respecto a las herramientas del año pasado es a los estudiantes se les va a dar un curso de mercadeo, diseño de marca y atributos. Mi expectativa sería ganar y sería un logro muy bonito, más que mi último año, entonces ya haría una buena experiencia. Bueno, la aerodinámica, las cuestiones de física, química, a mí me interesa mucho, la verdad. Y para los CTPs es una gran oportunidad porque hay muchas personas que están motivadas a estudiar este tipo de carreras. El reto, como está configurado, les permite generar experiencias de vida para sus carreras futuras, para la vida en general y para aplicaciones que les hacen ser mejores personas, como son trabajo en equipo, liderazgo, innovación. En los equipos que tenemos nosotros hay muchachos de diseño gráfico y de informática, ciberseguridad o la famosa soporte que llamamos nosotros. Eso, el trabajo en equipo es como lo principal. Después tener conocimientos, un poco de conocimiento de cómo es en la vida real una competencia, que muchos no han participado en ninguna competencia, esa adrenalina y esas ganas de ganar. Yo estudié en el científico de San Vito y Fórmula 1, la verdad, fue una experiencia a la cual me forjó. Tuve que, básicamente, dominar habilidades tanto blandas como habilidades las cuales ya tenía. Es una experiencia más que todo para la vida, para desarrollar habilidades de sistema, habilidades blandas, salir de su zona de confort. Aprovechen la oportunidad, que con esta oportunidad no es simplemente una oportunidad, es una puerta a lo que son muchas oportunidades, oportunidades más grandes, así que aprovechenlo totalmente. El MEP se compromete a fortalecer la educación técnica impulsando estas iniciativas que preparan a nuestros estudiantes para las carreras del futuro, en un mundo cada vez más basado en tecnología. Con estas iniciativas y convenios con el sector privado, estamos formando las mentes innovadoras que liderarán el desarrollo sostenible de Costa Rica, asegurando que la educación sea el motor de nuestro crecimiento. ¡Gracias!